bienvenidos a un nuevo podcast de radio cronos zanahoria huevo o café quién eres tú este es un tema para pensar para reflexionar para meditar para salirnos de la rutina del día a día y tomarnos un tiempo para mirar en el alma mirar dentro de cada uno como la respuesta que uno le está dando a la vida a sus problemas a las dificultades que se presentan y a la adversidad hay momentos de la vida donde uno renuncia a todo siente miedo incertidumbre terror y a veces piensa que su vida se ha encerrado en un mundo muy difícil del cual no puede salir existen miles de opciones y alternativas pero normalmente se elige escapar hacia adentro huir hacia adentro de uno es cuando llega la negación llega el miedo llega el temor y empieza uno a renunciar a todo cambia lo importante por lo menos valioso si usted hace un análisis de pronto al día a día cuánto tiempo desperdicia en cosas que no tienen importancia ni valor eso es importante hacerlo de igual forma cuánto contamina su mente y su vida con una cantidad de informaciones que alteran su destino hay que estar informado claro hay que estar informado una cosa es eso y otra cosa es pasar tres horas mirando una cantidad de videos de información de comentarios en las redes sociales y cuando se da cuenta se perdió otro día y el día pasa tan supremamente rápido que lentamente se va y llega otro puede que suene a contradicción pero para usted para su mente el tiempo se ralentiza es lento pero está pasando muy rápido de hecho los años pasan muy rápido si usted se mira en el espejo hoy cuántos años tiene mucha gente dice la juventud es eterna eso no es cierto usted envejece cada segundo hoy tiene 15 18 20 30 40 50 60 70 años en algún momento que fue una ilusión pasajera era un niño y cada segundo va envejeciendo y el tiempo va transitando el asunto es qué hace usted en esta vida cómo vive cuál es el provecho que realmente saca de la vida y tal vez el más importante que le aporta a esta vida cuando usted se vaya de este mundo cuando se acabe su historia cuando haya el punto final del libro de su vida qué le dejó usted a este mundo qué le aportó a este mundo cuáles son los recuerdos que se tendrán de usted piensa en eso hay una serie de historias muy conocidas por toda la gente que tienen mucho sentido que tienen muchísimo poder y tienen muchísima información que lo hacen a uno reflexionar lo hacen a uno pensar una historia clásica es zanahoria huevo o café quién eres tú cuenta la historia que un hombre muy trabajador muy exigente muy cuidadoso un gran chef preparaba alimentos muy extraños que hacían recordar a la gente su pasado era una especie de ratatouille entonces él se deleitaba preparándole a la gente comidas que le hacían añorar su pasado su vida sus momentos de felicidad sus recuerdos hogareños o campesinos es como si usted ahora recibiera un pan recién horneado y eso le hiciera evocar momentos del pasado por allá en el campo este señor que madrugaba muchísimo y se exigía muchísimo por dar lo mejor de sí tenía una hija esta chica vivía el mundo que viven hoy muchas mujeres la moda el reggaetón el desprecio por la vida por la exigencia perdía demasiado tiempo en redes sociales en amigas en hacerse self bueno una cantidad de cosas que hoy lamentablemente se viven tanto hombres como mujeres desperdiciando el tiempo ella no quería hacer nada se levantaba muy tarde todas las mañanas y trasnochaba mucho haciendo solamente tonterías el chef siendo un buen papá y al conocer la cocina conocida de la magia y de la filosofía de la vida trató de hablar con ella muchas veces pero siempre fue la negación es mi vida no te metas yo hago lo que quieras si no te gusta pues mira qué haces y él se sentía oprimido un día cualquiera la levantó muy temprano ella no quería sin embargo le dijo acompáñame al restaurante necesito que vengas conmigo de mala gana fue y se medio duchó usted ha visto cómo se baña la gente hoy en día por el afán dicen que eso es bañado de gato no abren la ducha ellos echan un poquito ahí en las axilas en los genitales de jabón y ya como que quedaron limpios así lo hizo se puso una ropa toda rara y de muy mala gana se fue con el papá para el restaurante no no había nadie más ni meseros ni auxiliares de cocina nadie estaban solo los dos el chef le dijo hoy vamos a tener una charla de tu vida y quiero que me prestes atención porque la decisión que tomes hoy seguirás viviendo en la casa o tendrás que marcharte afrontar tu vida no hay más más apoyo no hay más ayuda no hay más dinero no hay más nada y la chica pues se quedó sorprendida ante las palabras del papá me estás hablando en serio si le dijo él dependiendo de la decisión que tomes hoy tienes dos opciones o empiezas a trabajar empiezas a construir tu vida junto a mi lado o te vas y te vas a afrontar la existencia que tú quieres no te voy a reclamar no te voy a pelear no voy a pedir que te acuestes temprano no te voy a pedir que estudies no voy a pedir que hagas algo que valga la pena por tu existencia serás completamente libre pero no podrás depender de mí para nada si tienes problemas que tú te causas tú buscas tus soluciones si tienes hambre puedes trabajar para comer bien o puedes buscar en las bolsas de la basura los sobrados de los demás te quieres drogar te quieres emborrachar quieres hacer lo que quieras es tu vida fuera de lugar nunca le había hablado así entonces la chica pues empezó a sentir la presión y ahora qué va a hacer de mi vida sin celular fino sin joyas sin amigos sin ropa de marca sin tenis de marca sin la tarjeta de crédito de papi pues era complicado el buen hombre le dijo pero antes de que tomes una decisión vas a mirar quién eres y tú solita te vas a calificar pone a hervir tres ollas con agua ya en ese momento la chica cambió un poquito su chip interior y empezó a preocuparse seriamente de que le iban a quitar absolutamente todo buscó las tres cacerolas las tres ollas prendió los tres fogones llenó las ollas de agua y las puso al fogón mientras que el agua se calentaba el chef le dijo de allá sacas una zanahoria de ahí sacas un huevo y de aquí vas a coger tres cucharadas de café ok en la vida hay personas que son como la zanahoria el huevo o el café la chica no tenía ni idea de lo que el papá pretendía con ese tipo de experiencia sin embargo ya estaba asustada porque iba a perderlo todo pues empezó a obedecerle sin murmurar sin hacer comentarios estaba muy asustada no lo esperaba el chef se cruzó de brazos y le dijo que ves en la estufa papá pues veo la olla el fuego pues eso es lo que veo el hombre le dijo no lo que tú ves ahí es la vida el fuego es el poder de la vida el agua es el destino todos los destinos están sometidos al fuego de la prueba y todos los destinos traen consigo adversidades dificultades felicidad momentos ese es el fuego que no no puedes apagar el agua seguirá hirviendo cuando el agua termine de evaporarse será el día de tu muerte mientras tanto deberás vivir dentro del agua hirviendo ese es el destino calentado por el fuego de la adversidad la chica empezó a tomar aire y a suspirar y a pensar entonces cuando el agua empezó a hervir el hombre le dijo toma la zanahoria con cuidado que no te vayas a quemar colócala en el agua hirviendo y antes le dijo hay personas que son como la zanahoria al principio rectas elegantes atractivas buena vida como llevas tu existencia vives en una apariencia vives en una cantidad de cosas que no has conquistado proyectas cosas que recibes de los demás supones cosas que ni siquiera conoces actúas de formas de llamar la atención la zanahoria es elegante y atractiva con sus bellos colores sus hojas verdes con su color brillante anaranjado casi neón es muy atractiva y se ve apetitosa así hay personas en la vida pero no tienen muchas raíces y viven por vivir pero cuando llega la adversidad cuando llega el momento como el que vives hoy donde te dicen no hay más te vas a enfrentar al agua hirviente de tu destino coloca la zanahoria en el agua hirviente la chica ya asustada y temblorosa colocó la zanahoria luego el chef le dijo hay personas que son como el huevo bonachonas risueñas contentas felices agradables caen bien en todas partes les gusta lucir su elegancia tienen poderío presencia les gusta presumir de lo que tienen son personas que tratan de crecer y llevan una vida bonachona son muy buena vida viajes de placer gente elegante gente de dinero gente que alumbra y su presencia siempre es atractiva y agradable como los huevos pero hay que mirar qué ocurre con ellos cuando entran en la adversidad del destino coloca el huevo en el agua caliente la chica con cuidado colocó el huevo entre el agua ambiente y por último le dijo toma la las cucharadas de café hay personas cuyo espíritu es como el café son personas tranquilas escondidas no hablan no se muestran se levantan muy temprano trabajan en silencio no presumen de nada estudian construyen tienen proyectos tienen propósitos y su vida está tan organizada que no se notan no aparecen en facebook no aparecen en instagram no aparecen en ningún lado silenciosos discretos discretas están en su mundo construyendo en su interior estas personas dedicadas también viven en el destino y el agua hirviendo así que agrega el café y la chica agregó el café el chef le dijo en el momento que llega la adversidad empiezan a pasar una cantidad de cosas en el alma y en la vida se llaman decisiones que se deben tomar quizá a partir de hoy tendrás que enfrentar muchas decisiones de tu vida si te vas si no hay un cambio real de parte tuya tendrás que enfrentar el agua hirviente de tu vida tendrás que saber tomar decisiones para crecer o para ser infeliz pero yo no puedo actuar sobre tu destino soy tu padre te di la vida pero tu espíritu es únicamente tuyo tú miras a dónde quieres llevar tu cuerpo eres la dueña de tu tu vida pero tendrás que enfrentar el agua hirviendo de mí no recibirás más ayuda porque no puedo entrar al agua hirviente de tu destino para sacarte yo estoy dentro de mi olla y mi agua hirviente igual que está a todo el mundo la chica no sabía qué pensar estaba confundida con disimulo apagó el teléfono celular para evitar incomodar al papá y el papá estaba muy serio al cabo de un rato unos 20 minutos el agua comenzó a evaporarse entonces el hombre le dijo el destino de esto está llegando a su final el agua se evapora el fuego calcinará la olla dañará todo apaga los fogones para no dañar las ollas la chica apagó los fogones toma un cucharón y saca la zanahoria entonces la chica tomó el cucharón y empezó a meterlo en la olla a la zanahoria pero no había zanahoria solo pedacitos de zanahoria desleídos dijo el chef sácalos colócalos en un plato ella sacó los colocó en el plato pedacitos tiritas de zanahoria y el chef le dijo que ves pues que la zanahoria se deshizo así es ese tipo de personas cuando les llega la adversidad se anulan desaparecen se refugian en su obscuridad droga trago vicio de la noche a la mañana dejan de existir grandes profesionales políticos famosos gente que fue reconocida públicamente cuando llega la adversidad a su vida se desvanecen en su obscuridad y su silencio es tan fuerte el sufrimiento que se desliguen del mundo y se quedan esperando la muerte escondidos y muchos de ellos se suicidan ahora saca el huevo la chica sacó el huevo y lo colocó en un plato pélalo lo empezó a pelar parte lo por la mitad lo partió por la mitad y le dijo el chef ahora que ves pues que el huevo está duro negro la yema está negra y el chef le dijo así es este tipo de personas en la vida cuando llega la adversidad se secan se endurecen se marchitan y se caen como la cáscara de huevo cocinado se rompen se fracturan se vuelven duros vengativos amargados se destruyen interiormente su conciencia se vuelve negra como la yema del huevo la fluidez que antes tenía se convierte en desolación en amargura viven aislados en sus casas en sus castillos en sus templos no supieron manejar la adversidad y su corazón internamente se volvió duro y negro y se fractura terminan una muy mala vida tendrán una muy mala vejez su mente ha cambiado para siempre y jamás volver a nacer la chica ya estaba pensando mucho más preocupada por las palabras del papá y por último le dijo el café saca el café entonces la chica cogió el cucharón lo metió en la olla del café y sacó una cuchara de café y le dijo qué pasó ahí la chica dijo huele muy rico pruébalo la chica probó el café sabe sabe muy rico el chef le dijo así es existe otro tipo de personas muy especiales que ante la adversidad sacan lo mejor de sí y ayudan a los demás y muestran el camino el sendero no se doblegan no no se hunden no se destruyen sino emerge de ellos el poder no aparentan no presumen no muestran no se exhiben en silencio en su pequeño mundo y en su obscuridad enfrentan la adversidad entregando su esencia como el aroma del café cuanto más hierba el agua más aroma tendrás es el poder de enfrentar la adversidad entregando lo mejor de sí entonces quiero que te preguntes quién eres tú zanahoria huevo o café vas a tener el día de hoy hasta las seis de la tarde para tomar una decisión o cambias y empiezas a transformar tu vida o te vas y de ti dependerá en cuál de las tres ollas quieras caer la chica se quedó pensando y el papá le dijo ahora vete pues bien en la vida amigo mío amiga mía nos enfrentamos a la adversidad de mil formas distintas de mil problemas diferentes de mil situaciones totalmente atípicas que pueden aparecer en el horizonte del camino en el momento en que uno menos lo espera un mensaje con una fotografía donde su pareja está con otra persona y se entera usted que hay un engaño que hay una traición si llega a su empresa y en la portería le dicen señor hoy no puede entrar a trabajar porque le dejaron de recursos humanos esta carta en la portería después de 14 años de trabajo simplemente el portero le entrega una carta donde dice que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios está despedido de pronto fue al médico y el médico le dijo que tiene una enfermedad probablemente ingresó a su cuenta bancaria y unos ladrones la desocuparon hay muchísimas cosas que son las cosas que son el agua hirviente de la vida muchas no existe un listado porque sería imposible de hacerlo contra cuántas cosas podemos enfrentarnos la mujer enamorada del piloto y el piloto le envía un mensaje amor ya vamos a despegar te amo nos vemos en la tarde nos vemos en la noche cuatro minutos después le llega la noticia que su esposo acaba de morir esa es la adversidad es el agua hirviente del destino entonces tú quién eres zanahoria huevo o café bien ese era el podcast para reflexionar un poquito frente con la vida y todas esas situaciones de pronto uno debe mirarse a sí mismo y decir cómo enfrentó la vida cuánto estoy valorando la vida qué tanto estoy preparado para el agua hirviente del destino cuando éste llega escondido en la adversidad muchas cosas pueden pasar el asunto es cómo las maneja uno hay que afrontar situaciones y hay que aprender a hacerlo sacando lo mejor de uno una invitación para todos los oyentes a wicca la escuela de la magia estamos ya enviando los libros del maestro un pirín de paciencia por favor en el caso de Colombia debido al clima debido a la cantidad de sobrecarga de trabajo que tienen las empresas de envíos pero ya está viajando a sus hermanos en cualquier momento llegarás la puerta de su casa una invitación a todos los oyentes se hablan las consultas con Junior todas las consultas del proyecto de vida del fin de año los augurios los presagios toda la información de la vida de lo que usted quiere que desea lograr realizar con Junior en días pasados abrir la agenda para consultas conmigo la agenda ya está llena así que otra vez vuelve y me pasa lo mismo a pesar de que se dejó un almanaque un calendario para que la gente pues apartara su cita pues eso ya está repleto le pido el favor a los oyentes las consultas con Junior para todo el mundo quiero contarles que el ritual este año el ritual de la caimada es un ritual muy especial con cosas muy especiales pero no hay para muchos oyentes primero porque es muy difícil de preparar segundo por los envíos así que va a ser para muy poquitas personas quienes lo quieran en este momento está en la página y se lo estarían enviando de una vez y si puede pues adquiera algún producto más que le guste para hacer un solo envío de lo contrario de aquí hasta enero el servicio de envíos es muy muy difícil para todo el mundo quiero contarle a todos mis amigos en ofiuco store están los talismanes los amuletos las esencias y las pociones que le pueden ayudar muchísimo cuando usted está atravesando un momento difícil cuando siente que las cosas han cambiado cuando siente que hay energías que están en su contra usted ingresa a la página de ofiuco store no pregunte cuál puede usar para nada no lo pregunte déjese guiar por su poder interior y va a sentir empatía una vibración extraña que no puede explicar con alguna figura con algún objeto que está allí plasmado usted va a saber lo va a presentir este es el que yo quiero si bien no le hago mucha fuerza al uso de las velas porque es que las velas no hay para muchos oyentes y esto quiero aclarárselo a toda la gente nuestras velas tienen magia tienen poder tienen energía por favor ingrese a la página del mágico mundo de las velas este es un excelente momento para quemar las gárgolas hay mucha envidia hay unos ambientes muy hostiles en el mundo y como lo hemos podido apreciar en algunos comentarios en las redes sociales la gente está recurriendo a la magia para causar daño para imponer cosas para hacer cosas la magia es una no la intención del mago de la bruja es lo que le da esa frecuencia a la magia desafortunada e infortunadamente hay mucha gente que está llevando la magia hacia la obscuridad y hay que decirlo las brujas y magos que de pronto se dejan llevar por el afán económico no les importa generarle un daño a una tercera persona un amarre una matadura una separación un bloqueo económico no me importa hay gente que es muy vengativa y se llena de un resentimiento y no le importa quiero a esa persona verla en la calle verla infeliz que nunca progrese enferma vuelta nada y la gente va a sentir placer al ver cumplida su obra hay sentimientos muy difíciles de manejar infortunadamente hay personas que han viajado a la obscuridad y en esa obscuridad carecen de sentimientos y bueno hay otras personas que han hecho también muchísimo daño y la venganza se convierte en una justicia son muchas cosas no que no se pueden condenar ni juzgar porque siempre existe algo que hace que esas energías se liberen pero por ejemplo el caso de la envidia donde usted no hace absolutamente nada en contra de nadie y las personas simplemente le hacen cosas por envidia porque usted tiene algo que esas personas nunca podrán tener ahí es donde la magia de las velas de ayuda a transformar su vida pues bien ese era el podcast para el día de hoy como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de día proyecte su futuro trabaje pero trabaje con inteligencia mire hacia el mañana vaya un paso de adelante en todo lo que tienen que hacer y por ahora piense un poquito si ustedes zanahoria huevo o café chau